qué onda mi gente de youtube yo soy zunca wikasa y antes de comenzar este vídeo te recuerdo que ya formó parte del programa de epic games apoya a un creador en fortnite salvar el mundo y fortnite battle royale si te gustan mis vídeos si quieres apoyarnos recuerda ir a la tienda y entrar a la pestaña de apoyo a un creador el código es zunca guión wikasa no importa si juega salvar el mundo o salve el mundo o battle royale el código es zunca guión bajo wikasa muchísimas gracias muy buenas tardes gente bonita de youtube los saluda nuevamente su servidor zunca wikasa el dios de la horda el dios de todos los troncos el dios del repollo el chaborro con más rucos de todo fortnite en otro vídeo del el mejor el inigualable es el único que hay el único fortnite salvar el mundo ya vieron la miniatura del vídeo vamos a hacer pues una guía un análisis de este héroe que es un héroe que está ahorita en la tienda inclusive al epic games se le fugó por ahí unas horas antes 24 horas antes yo lo vi desde hace un día y medio atrás previo a que cada miércoles cambia la la tienda este es un héroe de de un evento pasado un servidor no lo tenía y regresó y vamos a ver qué tal se mueve es guerrera de las tierras altas gata salvaje ahora sí verga con ese nombre pues ya asusta todas las cáscaras y las cáscaras tendrán que correr porque es una guerrera de las tierras altas gata salvaje gata salvaje porque vean velen los ojos vamos a hacer un close up unos ojotes que tiene esta elfa brothers y vamos a la tienda vamos a la tienda este este héroe estuvo previo a que cambiara la tienda creo que fue un error por parte de epic luego luego lo compré y de alguna manera pues yo les recomiendo que todas las personas que no tienen los héroes de año 1 algunos si si jugaban pero no los pudieron conseguir pues vayan haciéndose de la colección un servidor pues yo no me quiero perder ninguno de estos héroes sea bueno sea no bueno el héroe quiero aclarar como en todos mis vídeos no creo que haya personajes muchísimo muchísimo mejores que otros creo que como tú juegues como se embone el héroe a tu estilo de juego y pues obviamente como lo he dicho puedes traer el mejor héroe según fulanito de tal sutanito de tal algún youtuber pero si entras a una partida y tus esquemas pues no son este con perks legendarios no disparas no te mueves no trampeas no ayudas a tu equipo pues podrás traer el héroe que sea y no vas a poder hacer pues prácticamente nada vamos a ver cómo lo dejó un servidor mi equipo del héroe yo le puse a esta personaje antes de ir vamos a ver al a gestionar vamos a ver las habilidades o la habilidad porque habilidades ya no tiene bueno eso es algo que que se le hace así está hoy fortnite salvar el mundo tiene tres habilidades básicas o sea nativas granada de fragmentación coste 5 de energía coste una munición granadas de fragmentación tiempo de regeneración de munición 25 segundos lanza una granada que infringe 47 mil 69.8 de daño energético en un radio de 0.5 casillas grito de guerra coste de energía enfriamiento 90 segundos lanza un grito de guerra inspirador que otorga a los aliados cercanos más 45 por ciento de daño de arma más 30 por ciento de cadencia de fuego y más 20 por ciento de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo durante dos segundos y tiene onda de choque que coste de energía es de 30 de enfriamiento 25 segundos lanza una granada contra el suelo que empuja a los enemigos cercanos y les infringe 47 46 mil 612.8 de daño energético este onda de choque me gusta mucho porque cuando se te llegan a juntar esos pequeñitos esos este cascaras chiquitos y te encierran pues te ayuda bastante verdad creo que los soldados en estas habilidades antes de comenzar el la guía y el review de este héroe deberían de ser cuatro habilidades todos deberían de tener ganada de fragmentación todos debería tener grito de guerra todos deberían de tener onda de choque y todos deberían de traer en plan comando esa es una opinión muy personal de un servidor dice la altura me da ventaja gata salvaje a la madre bueno esta elfa vamos a ver su ventaja de comandante dice punto y final reduce el costo de energía de granada de fragmentación en un 83 por ciento o sea vamos a estar tirando granadas como locos y ahorita vamos a ver qué héroe le vamos a poner por ahí y qué perk le vamos a poner de equipo ventajas de clase ya sabemos que las ventajas que tiene todo soldado es fuego enemigo y que no suba el termómetro y la ventaja estándar que tiene como soporte este héroe es igualmente de con coste de energía de granada de fragmentación sólo que reduce en 33 por ciento este efecto de la granada de fragmentación y como ventaja de comandante en un 83 por ciento vamos al equipo del héroe y vamos a ver qué perks yo le puse yo le pongo en mi soldado traigo siempre ahorita después de la ve 800 no pasar soldado dice granada de fragmentación crea una zona de energía que inflige 12 de daño energético básico por segundo durante seis segundos o sea por segundo crea 12 por ciento de daño y si son seis segundos bastante multiplica el daño de las ganas el radio básico es de 0.3 375 creo que a sillas y aumenta en un 40 por ciento por cada partida no sé si por cada partida o sea por cada granada que lances o no lo sé en qué significa eso pero bueno es el pre que tenemos de ventaja de equipo y vamos a ver le puse a la maestra ganadera ramírez que dice el tamaño importa aumenta el radio de granada de fragmentación en un 50 por ciento como está este personaje esta guerrera de las tierras altas gata salvaje es una granadera es un soldado granadero pues obviamente vamos a ponerle a ramírez maestro de ganadero le puse al señor al maden asalto táctico que es este es uno o yo considero el mejor soldado que hay ahorita y también les voy a tener una guía de ese soldado daño de asalto crítico aumenta el daño de asalto crítico en un 75 por ciento este de supervivencia yo siempre lo pongo quite ahorita pudiéramos poner a ramírez calavera que ramírez calavera nos puede dar que se llama que lo requer que lo recargue el diablo esta es lo recargue el diablo tras recargar aumenta el daño de las armas en un 15 por ciento durante cinco segundos cambiar de arma elimina la mejora ahorita lo quite porque yo nunca personalmente después de la 800 y antes de la 800 este soldado de supervivencia yones y para mí es uno de los soldados más completos que puede haber en salvar el mundo entonces la supervivencia yo no me la quito y consta que las eliminaciones te curan 30 38 de salud o 39 básica de salud durante tres segundos la duración de regeneración de eliminaciones adicionales este héroe está ayudando a activar esa ventaja yo no me quito la supervivencia pero bueno pudieras utilizar lo recarga el diablo yo voy a utilizar supervivencia y me voy a poner a río primer asalto que hice primer asalto tras recargar armas de asalto los siguientes dos disparos tienen una probabilidad de crítico del 100% o sea 100% si acá tenemos los primeros dos disparos en 100% serían 200% si acertamos este disparo más el 75% de asalto crítico que tenemos o de daño crítico en rifles de asalto con almadena asalto táctico y bueno tengo a ramírez de rescatista que un soldado de resultado soldado de rescate ramírez no la tengo legendaria porque me quedé sin flujo pero la traigo en su versión épica en 114 que es el número máximo y no afecta nada que lo tengas en legendario un épico que nos va a dar el daño de asalto en un 17% recuerden que en el pasado el daño de asalto era de un 24% artilugios aerotorreta y subidón de energía por si nos caen muchos enemigos podremos curarnos de alguna manera yo sé que muchas personas utilizan el el cómo se llama el granite launch el ataque aéreo pero a título muy personal a mí no me gusta mucho ese yo prefiero siempre traer la aerotorreta y traer lo que es el subidón de energía por si hay algún problema por si me quedo sin salud me quedo sin escudo pues poder sobrevivir más en el campo de batalla voy a entrar una partida vamos a ver qué tal se mueve este soldado ahorita vamos a entrar una partida nivel 100 voy a poner la privada vamos a poner la privada porque recuerden que una cosa es jugar en equipo cuando nosotros vamos en equipo generalmente siempre vamos a ser más poderosos porque el poder de la base se conjunta y todas las habilidades los artilugios en conjunto por eso este juego fortnite salvar el mundo es un juego de supervivencia cooperativo porque jugarlo solo si se puede pero es muchísimo muchísimo más difícil vamos a ver qué tal se comporta esta elfa la guerrera de las tierras altas gata salvaje pero sin ayuda de nadie o sea simplemente con el poder básico que yo tengo en mi base que soy prácticamente pues ya casi 125 me he quedado atorado hay un poquito porque de alguna manera me faltan tres supervivientes líderes míticos que es nada verdad es nada pero son los que más me va a costar trabajo pero prácticamente pues ya estamos a la vuelta de la esquina para poder ser este nivel 131 y me falta pues las últimas páginas entre comillas que ya no son páginas de la de los del libro de investigación recuerden que en el pasado libro de investigaciones pues era muy difícil de subir era muy diferente y ahora pues este es de alguna manera muy diferente el libro de investigar o la pestaña de investigar ya no me falta la única última página por así decir de lo que es fortaleza poder tecnología etcétera 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 el juego ya carga más rápido si se dan cuenta después de la b 800 ahorita voy a utilizar rifles 130 vamos a ponernos una enterradora 130 vamos a ponernos un tren del dolor 130 y vamos a poner ese rifle que me gusta mucho que es de la versión limitada el redoble de fundadores a mí me gusta mucho redoble de fundadores por muchos es un rifle de asalto que he leído algunos comentarios que no les gusta muchas personas pero a mí me agrada bastante el redoble de fundadores ya traigo el tren del dolor y vamos a ponernos el el redoble de fundadores que este lo traigo con puro daño y tengo uno con daño este daño de asalto crítico vamos a ver vamos a buscar enemigos y vamos a buscar ir ese smasher de fuego allá arriba brother espérenme 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 ya me me vine mal vamos para acá vamos a hacer la prueba de fuego va a ser ese smasher de fuego vamos a ver cómo nos va con ese smasher de fuego ya tengo miedo brother ya tengo miedo a la verga por aquí no ok vamos a rodearlo y vamos a tirar con la enterradora que les parece vamos a con la enterradora una granada grito de guerra vamos a ver smasher de fuego smasher de fuego me pega vamos a ver casi calla si se dan cuenta este smasher de fuego es uno de los personajes que más cuesta trabajo tirar hoy en día los que son tanto de naturaleza este de agua de fuego y el de naturaleza cuesta mucho trabajo mucho trabajo tirarlos este de escudo no se deja pero vieron el smasher prácticamente con un cargador tiré ese smasher nivel 100 es muy difícil hoy en día y ustedes lo vieron en el vídeo del día de ayer de yes nevada de fragmentos como batallé para tirar un smasher de naturaleza están bastante subidos de de poder estos enemigos y la gata salvaje se comportó bastante bien esto es algo que me gusta de la actualización de 800 porque no todo está todo no todo es negativo en la 800 porque de alguna manera había unos soldados que mucha gente no quería utilizar mucha gente no quería utilizar y ahora sí hay muchos soldados que de alguna manera se sienten más equilibrados algunos personajes no todos vamos a meternos en problemas ahí tirar una granada dos granadas vamos a vamos a cambiar tren del dolor vamos a ver no es un monstruo con el daño de asalto crítico y eso que no traigo al señor al madena asalto táctico de principal lo traigo de de soporte ese güey se está escondiendo vamos a ver listo si es un monstruo vamos a caen más problemas brothers vamos a ver no si si se rifa si se rifa la gata salvaje se rifa la granada es más no hemos utilizado el subidón para nada porque traigo supervivencia y no hemos utilizado el subidón para nada si se dan cuenta los soldados están bastante poderosos hoy en día en salvar el mundo bastante bastante poderoso este personaje pues no el skin no es mi favorito de la gata salvaje me gusta más el coronel que también les voy a tener por ahí un una guía no es mi favorito el skin pero este personaje me gusta mucho la 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 ahora sí la monita la elfita está muy guapetona vamos a buscar otro smasher que les parece vamos a buscar otro smasher y vamos a ver si podemos cambiar un arma 106 porque yo sé que hay muchas personitas que no utilizan arma 130 yo últimamente las he usado pero generalmente tengo mucha mucho rayosol mucha radiantita y generalmente traigo mis armas 106 solo ahora utilizo la 130 cuando de alguna manera estoy utilizando el tortamundos verdad estoy usando el tortamundos porque les bajaron mucho power a los ositos a la torre de descargas le quitaron mucho poder no hay más problemas no hay más enemigos mi el cofre de la tormenta brother ustedes dicen si nos metemos en problemas con el cofre de la tormenta dale vamos a meternos en problemas con el cofre de la tormenta vamos a cambiar al al granet launcher vamos a crear unos dos por si nos quedamos sin sin este balitas y acá viene otro vean vamos a utilizar la enterradora 130 así cae más bastante se nota la diferencia bastante del soldado al tortamundos y eso que no traemos al al maden asalto táctico en principal vean wow 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 este escuadrón la verdad si se los recomiendo si se los recomiendo bueno todo lo que sea con el maden asalto táctico inclusive pues el tortamundos lo puede llevar a recuérdenlo pero pues este de alguna manera si quieres ser un tortamundos que vas a disparar mucho vamos a meternos en problemas jóvenes vamos a ver cómo nos va vamos a ver vamos a tirar ahí esto grito de guerra vamos a tirar el grito de guerra grito de guerra vamos a ver cómo nos va granada voy la verga estando duro bro me ha dado duro vamos a tirar el otro dron vamos a tirar otro dron no hay tanto problema fíjense pensé que iba a haber más problema aquí aparte tenemos supervivencia recuerden los soldados el sargento de supervivencia yonesi no hay tanto problema porque cada tres muertes vamos a recuperar este salud verdad vamos a recuperar salud vamos a ver ok una granada bien me quedé sin este sin robotsitos y lista listo listo ya quedó vamos a pegarles esos monstruos de la bruma y ya cayó verde bro si está poderoso el daño de asalto combinado con el asalto crítico les voy a ser honestos si está poderoso y nos aventamos este cofre de la tormenta pues prácticamente sin problemas ahí tenemos uno vean me viene a pegar el marica este hijo de su puta madre cómo me cagan esos pinches fantasmitas brother me cagan me cagan vean recuperando salud es muy importante la supervivencia si ustedes se dan cuenta yo sé que hay muchas personas que dicen es que yo me voy a poner otra otro otro perk otra habilidad pero de alguna manera yo sí se los recomiendo porque cada tres eliminaciones vamos a poder regenerar salud regenerar salud entonces vamos a durar más en el campo de batalla sin caernos verdad sin caernos y de alguna manera poder ayudar a nuestro equipo a terminar la misión pues este es el la mini guía o la guía el review de la gata salvaje de las tierras altas o como se llame porque el nombre está está bastante bastante pesado y lo recomiendo cómprenlo está en la tienda del evento no está en la tienda del juego semanal se por ahí se filtró unas horas antes pero si les recomiendo que de alguna manera la compren veamos a tirar todas las granadas todas las granadas vamos a ver vamos a tirar el grito de guerra el último para irnos brothers vámonos vámonos victoriosos vámonos victoriosos vamos a hacer la onda de choque que prácticamente si ustedes se dieron cuenta no la utilicé no la utilicé porque pues de alguna manera pues está está además la onda de choque solamente como ahorita que me llegaban los enanitos y vieron sin problemas sin teddy sin el osito sin torre de descargas pues prácticamente mate a un grupo de 20 25 enemigos esos enanitos gente gente de youtube yo me paso a despedir vamos a bailar con esta elfa este la gata de las tierras altas salvaje muchísimas gracias se despide ustedes unca wikasha hasta la próxima bye